le doy la más cordial de las bienvenidas al joven Emilio Villar González que ya está listo aquí con nosotros para entrarle sin máscaras. Emilio bienvenido, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, querido Manuel, gustoso de saludarte a ti y a todo el auditorio que te escuche. Muchas gracias Emilio. Emilio, empecemos hablando de Santiago Miranda quien hoy por hoy es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Hoy estoy leyendo muchos comentarios en redes sociales referentes a que Santiago Krill no hizo absolutamente nada malo, pero en los hechos Santiago Krill en su calidad como presidente de la mesa directiva no permitió la entrada de nuestro lábaro patrio de la bandera mexicana que porque los militares estaban armados y que eso era una falta de protocolo y que no sé qué incluso la de Serena, la Secretaría de la Defensa Nacional, ya dijo que eso se hace por protocolo y que así se ha hecho toda la vida. El día de hoy están solicitando su remoción como presidente de la mesa directiva. La pregunta es Emilio, ¿es correcto remover a Santiago Krill por esto? ¿Sí o no? Por supuesto que es correcto porque violó la constitución, fue en contra de nuestros símbolos patrios, fue en contra de la nación y siendo presidente de uno de los tres poderes de la nación porque no solo representa a las diputadas y a los diputados, también a las senadoras y a los senadores, a todo el poder legislativo en su conjunto y al violentar nuestra carta magna al hacer un acto grosero en contra de nuestras fuerzas armadas y nuestros símbolos patrios debe ser destituido, debe ser removido de ahí e incluso hasta se le puede iniciar un proceso de carácter penal porque esos son delitos, no obstante con que sea removido considero sería suficiente. Correcto, Emilio. Ok, Emilio, hablemos ahora de este tema de el plan B del presidente López Obrador, el tema del Instituto Nacional Electoral, faltan un par de meses, de hecho ya prácticamente nada, para que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama abandonen las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y ya entre en vigor el plan B, es más, incluso si se si entra en vigor el plan B, ellos ya ni siquiera van a ser los afectados por las nuevas políticas que reduce los gastos onerosos y faraónicos del INE, sino que será el resto de los consejeros, que pronto uno de ellos va a tener que suceder a Lorenzo Córdoba y se habla fuertemente de las preferencias por Carla Humphrey, que últimamente sus declaraciones pues han dejado mucho que desear, Emilio. Ya se van y aún así no dejan de irse, no dejan de irse y siguen estando boicoteando el plan B, han metido una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué hacer ante eso? Porque ya se va a acabar cualquier recurso jurídico para decir que esta dictadura es una dictadura. El Instituto Nacional Electoral es uno de los órganos más costosos del mundo, el INE es profundamente ineficiente, no se dedica a generar democracia, no se dedica a garantizar que el pueblo de México puede ejercer su sufragio de manera libre y sin cohesión alguna, por el contrario, solo tiene una cúpula casi de reyesuelos y reyesuelas que se dan la gran vida a costa del pueblo de México y ahora se quieren sentir tribunal judicial, ahora quieren actuar como si fueran el poder judicial y tratan de que sus mandatos, sus veredictos se hagan tal cual ellos quieren y eso es absolutamente inconstitucional, el INE no tiene ninguna atribución para andarle ordenando a la Cámara de Diputados qué es lo que se tiene o no que hacer, el INE, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y toda esa caterva de ampones que están ahí deben cumplir con los plazos legales, se debe iniciar ya el procedimiento para elegir a las nuevas consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, se tienen que ir ya, no tienen atribuciones para decir cuándo se tienen que ir y cuándo no, imagínate que el presidente López Obrador dijera que él piensa que no hay condiciones para que se vayan en 2024 y que por lo tanto se va a ir hasta el 2026, lo acusarían de ser un dictador, lo acusarían de ir en contra de la democracia y del mandato popular, eso está haciendo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, están yendo en contra de la democracia, están yendo en contra de la constitución, ellos se tienen que ir ya, no se pueden alargar su periodo como consejeros del INE y desde luego que no se quieren ir porque no quieren dejar de robar, porque no quieren perder sus privilegios, porque no quieren perder el control del Instituto Nacional Electoral, porque desde luego que están planificando un fraude electoral en Coahuila y en el Estado de México, les da mucho miedo tanto a Lorenzo como a Ciro que Morena gane el Estado de México porque implicaría sepultar al PRI de una vez por todas, así que van a ser hasta lo imposible para favorecer al PRIAN RERÉ, para favorecer a Alejandra del Moral y a partir del fraude, de la compra del voto, del miedo a la población mexiquense, imponer un gobierno de carácter espurio, no obstante yo considero que es tal el nivel de conciencia y de organización popular del pueblo mexiquense, que hagan lo que hagan, va a ganar la maestra del Pina, va a ganar Morena y por tanto se va a iniciar una nueva etapa en la historia política del Estado de México, pero también de México, porque el hecho de que el PRI pierda el Estado de México implica la muerte del PRI, implica darle el último clavo al ataúd. Correcto Emilio, y es tanto así que no han visto las diversas violaciones a la ley electoral que ha hecho Alejandra del Moral, poniéndose en espectaculares, en portadas de revistas, cuando todavía los tiempos no ordenan eso por la orden de pre-campaña, que no es la campaña como tal, incluso ha usurpado la imagen, esto me lo comentaron Emilio, Alejandra del Moral ha estado pagando bicitaxis, mototaxis, allá saludos a los amigos de Nezahualcóyol, en donde se les ve a Alejandra del Moral con un reportero de la conferencia matutina del presidente López Obrador, cuando ese reportero no autorizó esa publicidad, y entonces Alejandra del Moral dice, no, pues yo soy 4T, o sea, una cosa para tergiversar y malversar también la verdad, Emilio, y hacerle creer a los mexiquenses que ella es 4T, y que a pesar de que está en el PRI, entonces va a tener una especie de ventaja sobre las narrativas del presidente, incluso algo bastante similar a lo que hemos estado viendo que ha venido ocurriendo en Coahuila, Emilio. Sí, lo que tratan de hacer ellos es desvincular a Morena de la fuerza popular del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador tiene una aceptación de 60 a 70 por ciento, de tal manera que ellos saben que si se enfrentan con Andrés Manuel, pierden, como lo hizo la candidata del PRI en Hidalgo, Carolina Villano, por eso Julio Menchaca ganó 2 a 1 en el estado de Hidalgo, porque el presidente López Obrador hizo declaraciones en contra de los dichos clasistas, racistas y antiderechos que hizo Carolina Villano en contra del programa de los adultos mayores, de tal manera que lo que está tratando de hacer Alejandra del Moral, es decir, yo estoy con Andrés Manuel, yo soy de la cuarta transformación e incluso apoyo los proyectos de infraestructura de López Obrador, un ejemplo de esto es que en días recientes Alejandra del Moral puso en su página de Facebook, que ella está a favor del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y que ese aeropuerto es de todos los mexiquenses y no de ningún partido político, de modo que hay que decirle a la población del estado de México que no se dejen engañar, Alejandra del Moral es la candidata de Claudio X González, Alejandra del Moral es la candidata de los que están en contra de México y de la cuarta transformación, ella sólo mediante argucias, mediante manipulación, trata de hacer que la gente del estado de México la apoyen, sin embargo yo estoy plenamente convencido de que el pueblo está muy avispado y van a votar por la maestra Delfina Gómez, ahora el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral no ven ninguna de las irregularidades que están sucediendo en el estado de México, el PRI de la mano del gobierno estatal de Alfredo del Mazo están utilizando el salario rosa, la tarjeta rosa, como un mecanismo de dominación, de cohesión de la población mexiquense, para hacer que las mujeres que reciben ese programa social junto con todas sus familias, vayan a votar por el PRI en la jornada electoral de este año, porque ahí Lorenzo Córdoba no denuncia que se está yendo en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos del estado de México, porque ahí el tribunal electoral no quita de candidata Alejandra del Moral como si lo hizo en Guerrero o si lo hizo en Michoacán, sólo porque dijeron que Félix Salgado Macedonio gastó 20 mil pesos más de sus topes de campaña, entonces nos damos cuenta que tanto el INE como el Tribunal Electoral son facciosos, están del lado de la derecha, están jugando a favor del PRI-PAN-PRD, por ello no debemos confiarnos ni en el 2023 ni en el 2024, hay que generar la mayor organización social posible, la mayor concientización posible, para que a partir de un tsunami electoral, una avalancha de votos, logremos ganar, porque de que va a haber fraude y va a ser a favor del PRI-PAN-PRD, lo va a ver, así que la única manera de derrotar el fraude es ganándoles por paliza, apabullantemente. Para finalizar, Emilio Villar González, porque no quiero desaprovechar esta oportunidad para platicarlo contigo, y sé también que eres muy, muy directo y tajante cuando hablamos de este personaje, Sandra Cuevas, Emilio, Sandra Cuevas violando el estado laico y metiendo a personajes de culto religioso a las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc. A mí no me quedó claro si estaba bendiciendo la alcaldía o si fue un exorcismo a cargo del erario, lo que sí me queda claro, estimado Emilio, es que esto viola tajantemente lo establecido en 1857 con la separación del estado y del credo y del credo, por supuesto, de la iglesia que ha tenido gran influencia en nuestro país y que, sin embargo, pues Sandra Cuevas aprovechó y dijo, vengase a tu reino, hágase tu voluntad y aquí me bendices la alcaldía. Bien dice López Obrador que algunos conservadores todos los domingos, todos los fines de semana van a misa y luego ahí andan queriendo partir madres, ¿no? Como a Claudia, como lo dijo hace ya unos días, Emilio. Bueno, la señora Cuevas es un sepulcro blanqueado, literalmente, entonces considero yo que no tiene caso hacerle mucho caso, prestarle atención a sus balandronadas, ella de manera permanente viola la ley, ella que dice que es doctorante en derecho y que sabe mucho de la justicia y de las jurisprudencias, ha violentado 138 artículos de la constitución de la ciudad y de la constitución de la república, más lo que acaba de hacer de meter curas a un edificio público violentando el estado laico, violentando el que el estado debe ser imparcial, que el estado no debe promover ninguna religión, ella no le importa eso, a ella solo le interesa el escándalo, el show, y en este caso al meter a estos curas, pues yo considero que ojalá le hayan hecho un exorcismo porque las actitudes que tiene la señora Cuevas no son normales, o tiene algún problema mental, algún desorden psicológico, o quizá tenga al diablo dentro de sí, ojalá que esto haya servido para sacarle al diablo y así ya se tranquilice, se serene, como dice el presidente López Obrador. Dudo mucho que si no pudo hacerlo el que le llevaba a la terapia de control de ira, pues logre incluso hacerlo el elevadísimo. Querido Emilio, cuídate mucho, yo te envío un fuerte abrazo y te agradezco bastante tu presencia en redes sociales. Querido Manuel, ella que dice que es doctorante en derecho, incurrió en conducta criminal reiterada, cuando tú violentas la ley en una ocasión y el poder judicial te permite resarcir ese daño y tú vuelves a cometer un ilícito, eso se llama conducta criminal reiterada, por tanto la señora Cuevas debería ser destituida ya, está toda la argumentación jurídica para poder destituirla de su encargo público. Yo no sé por qué las autoridades judiciales no proceden. Mis redes sociales, querido Manuel, son Emilio Villar González en mi página de Facebook, te mando un abrazo fraterno y muy cariñoso a ti y a todo tu público. Un fuerte abrazo, querido Emilio, estamos en contacto, es el joven Emilio Villar González hablando con nosotros sin máscaras. Continuando.